Es una opción para aquellos pasajeros que no tienen paciencia para someterse a la serie de regulaciones para poder abordar un avión en los aeropuertos. Ahora puede inscribirse en el programa de revisión previa para agilizar el proceso en los puntos de control de seguridad. Su trabajo obliga a Gina a viajar con frecuencia y sus dolores de cabeza comienzan en los puntos de control en los aeropuertos. A veces se me olvida que tengo correa puesta, zapatos con hebillas, pincho en la cabeza. Entonces es bien tedioso realmente. Es por eso que la Administración de Seguridad en el Transporte quiere hacer el proceso más rápido y seguro para los pasajeros. El programa de revisión por adelantado podría ser la solución. Este programa hace que los pasajeros puedan quedarse con sus chaquetas, sus abrigos puestos, no tienen que quitarse los zapatos, no tienen que sacar sus líquidos de la maleta y así hacer el proceso un poco más placente para los pasajeros y más rápido. El aeropuerto Ronald Reagan se abrió un nuevo centro para inscribir a los pasajeros que desean agilizar el proceso de revisión. Actualmente existen más de 250 centros similares en todo el país. Este programa también mejora las medidas de seguridad para detectar un posible peligro. Más que viajo tanto, no sería un disturbio tener que venir aquí, quitarme todo, desnudarme prácticamente, entonces sería muy conveniente. Este programa comenzó en el 2013 y más de 200 mil personas están inscritas. Los pasajeros elegibles recibirán un número, el cual los autoriza a ingresar a líneas exclusivas. Nos da a nosotros oportunidad de prestar más atención a otros pasajeros que no sabemos mucho. Este programa está disponible en más de 100 aeropuertos de todo el país. De acuerdo a la Administración de Seguridad en el Transporte, el proceso para ser parte de este programa toma aproximadamente dos semanas y tendría que prácticamente renovarlo cada cinco años. Los recibidos